Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, primero colocamos el número que está arriba, o sea el 91, y como debajo hay dos ceros, entonces de este lado se cuentan dos números también, 1, 2, y acá viene el punto. Y si hubieran espacios vacíos, completar con 0, como acá. La respuesta es 0.91, o sea la cantidad de ceros que hay acá, es la cantidad de números donde pones el punto.